¡Mi primera universidad! Figuras, figuras, aprendamos las figuras, figuras que van a ser felices. Somos figuras, figuras en nuestra escuela de figuras. Tenemos un lugar para ti, te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Cuadrado! ¡Óvalo! ¡Hexágono! ¡Triángulo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hexágono! ¡Rana! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Rana! 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 Óvalo, triángulo, rectángulo, círculo. Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo, círculo. 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 Círculo, círculo, círculo. 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 Círculo, círculo, círculo. 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 ¡Círculo! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! Conoce a círculo, óvalo, hexágono, triángulo, cuadrado y estrella, rectángulo y trapezoide. Bienvenidos, aquí están ya. Son las figuras, figuras, tus amigas, las figuras, figuras, aprendamos las figuras, figuras, te van a hacer feliz. Somos figuras, figuras, en nuestra Escuela de Figuras tenemos un lugar para ti, te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Círculo Triángulo Óvalo Hexágono Círculo 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 Óvalo 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 ¡Ovalo! ¡Ovalo! ¡Mariposa! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? Estrella Círculo Trapezoide Óvalo Círculo Trapezoide 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 ¡Lámpara! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Trapezoide! ¡Círculo! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! 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 ¡Claro! ¡Quadrado! 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 ¡Gracias! ¡Camión! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Hexágono! Y... ...y... 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 ¡Triángulo! 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 ¡Mi primera universidad!